Nos vamos ahora a la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, la ex Secretaría de Asuntos Estudiantiles, porque hay propuestas muy interesantes para el segundo semestre. Presten atención, estudiantes y toda la comunidad universitaria. Matías Lingua, el secretario, estuvo charlando con nosotros. Novedades para el segundo semestre, Matías. Bueno, vamos a tener varias novedades para el segundo semestre. En primer lugar, respecto de la gestión que trabajamos en Bienestar, bueno, más allá de las actividades habituales, el comedor, las distintas cátedras y deportes y demás, se viene la muestra de carreras. Es una gran actividad que vamos a hacer en la universidad, que vamos este año a hacer algunos cambios vinculados a usar otro espacio físico y demás para poder estar más cómodos y poder tener mejores condiciones para mostrarle a quienes quieran ingresar el año que viene a alguna carrera de la universidad cuáles son las distintas opciones, cuál es la diferencia entre una carrera y otra y ese tipo de cosas. Así que eso es uno de los grandes eventos importantes para el próximo semestre. Y también vamos a reeditar, después de años de pandemia y algunos problemas, las Olimpiadas Universitarias, donde vamos a trabajar para que no solo los estudiantes, sino también los docentes, los no docentes puedan participar representando su facultad en las Olimpiadas. Así que estamos con esas expectativas y esas iniciativas vinculadas a la cuestión del bienestar. Y siguen los servicios que brinda esta Secretaría de Asuntos Estudiantiles durante tantos años y hoy buscando el bienestar universitario y la modernización. Modernización que tiene que ver también con la nueva línea de gestión. Exactamente, sí. En el caso de modernización, bueno, nosotros hace un día en Pito se aprobó una resolución de transformación digital que es muy importante para, que creemos que es muy importante para nuestra universidad, que pone y que plantea una serie de líneas de trabajo transversales y que nos hacen que tanto todas las secretarías del área central como de las distintas facultades nos pongamos de acuerdo en algunos temas prioritarios para llevar adelante, como el caso de la creación de una identidad digital para que las personas puedan acceder a realizar trámites de manera digital, pero también a seguir profundizando la digitalización en el tema de las certificaciones. Hace poquito se aprobó en el Consejo Superior las actas digitales, que nos permiten tener el registro de las notas de los estudiantes ahora de manera digital y que eso es el primer paso para después tener un diploma digital y poder agilizar un poco los trámites vinculados a ese tema y muchas otras líneas de trabajo que tienen que ver con llevar a la universidad hacia una etapa que simplifique el trabajo para quienes lo realizan y también los trámites que tienen que hacer los distintos usuarios y ciudadanos y ciudadanas de la ciudad universitaria que transitan todos los días por acá.